¿Y tu nombre y de dónde eres? Yo soy Guillermo, coordinador nacional de Hagamos Lío. ¿Qué se va a llevar el Papa Francisco a Roma? Híjole, yo supongo que ya estuvo con nuestra Madre Santísima, ya visitó cada una de las periferias, bueno, ya estuvo ahí en Chiapas, ¿no? Ahí con los indígenas, estuvo ahí en el DF con nuestra Madre Santísima, viene mañana Morelia, se va a llevar, yo creo, una gran alegría de que México tiene una vocación muy grande, que es la evangelización de toda Hispanoamérica. Si lo tuvieras de frente al Papa Francisco, ¿qué le dirías? Híjole, bueno, la verdad sería un gusto, yo lo que haría, le daría la antorcha y la misericordia, una antorcha que la bendijo el nuncio Christopher Pierre, que vino desde el Cubilete, hasta el día de ayer la recibió el Obispo Auxiliar, aquí tuvimos un evento, más de mil jóvenes que estuvieron presentes en el Rosario Masivo, entonces yo la verdad le daría esta antorcha y la misericordia, él nos decía en el año jubileado de la misericordia, hay que ser antorchas vivas, que lleguemos a cada uno de esos lugares, entonces, la verdad, lo que yo haría sería darle esta antorcha, que probablemente si no se la podemos dar mañana, bueno, llegaremos a Cracovia a dársela. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Claro que sí, Fátima González, de Celaya, Guanajuato, actual presidenta de Testimonio y Esperanza. ¿Cómo los jóvenes pueden dar Testimonio y Esperanza? Con su ejemplo, Testimonio, pues a través de la lucha, es una lucha diaria, es unir contra corriente como lo ha pedido su santidad y como lo han pedido a lo largo de la historia, y bueno, la esperanza se siembra con propuestas, los jóvenes necesitamos dar propuestas concretas a la solución, a los problemas que se enfrentan actualmente en el mundo. Fátima, ¿qué le dices a todos los jóvenes que no pudieron venir a Morelia, que no van a poder ver al Papa, qué les dice Testimonio y Esperanza desde Morelia? Bueno, Testimonio y Esperanza les dice dos cosas, la primera, escúchenlo, analicen sus mensajes, que bueno, va a ser perfectamente fuerte, va a ser perfectamente claro, y la segunda de ellas es que no tengan miedo, que seamos jóvenes valientes, que vayamos contra corriente y que luchemos cada día. Fátima, y por último, ¿el Papa Francisco es Testimonio y Esperanza? Por supuesto que sí, el Papa Francisco tiene un corazón lleno de Testimonio y Esperanza.